Han denunciado ustedes la detención de varios integrantes de su organización. Cuéntenos de quiénes se tratan, qué sucedió y cómo es en estos momentos el estado de situación. Sí, la situación es sumamente alarmante. Ayer por la noche hubo redadas policiales a lo largo del país en diferentes territorios por parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco. En nuestro monitoreo de incidencias recibimos la denuncia de la detención de al menos ocho miembros de nuestra organización, entre los cuales se encuentran los coordinadores de los consejos municipales y consejos departamentales de Chinandega, pero también miembros de los comités en Managua. Uno de ellos es Moamar Bado, un joven dirigente del Distrito 1 en Managua. Esos son, digamos, solo algunas de las personas detenidas que se nos reportan. Alexa, cuéntenos qué está ocurriendo en Costa Rica en esta jornada de protestas que se llevan a cabo además en otros países en contra de las elecciones nicaragüenses. Sí, nosotros hemos hecho un llamado. Esto es parte del llamado a la protesta cívica que nosotros como oposición hemos hecho. Le hemos pedido a la ciudadanía nicaragüense que se abstenga de asistir a los centros de votación para no legitimar la farsa, mientras miles de nicaragüenses nos manifestamos en las calles y capitales de diferentes partes del mundo en repudio a esta farsa electoral y exigiendo justicia y democracia en Nicaragua. La marcha y estas movilizaciones han sido un rotundo éxito. Han asistido personas de diferentes organizaciones de la oposición y es sumamente esperanzador ver a los nicaragüenses alrededor del mundo movilizándose por una causa común. Y precisamente sobre esto le quisiera preguntar. Recién adelantaba algo. ¿Maneja información sobre el nivel de participación? Sí, nosotros hemos estado trabajando de cerca con una organización llamada Urnas Abiertas y se nos ha reportado que el nivel de abstención ha sido bastante alto. Uno ve las fotos, todavía no tenemos las cifras específicas. Esas las vamos a tener aproximadamente dentro de una media hora. Pero sí, el reporte de incidencia y monitoreo de territorio ha arrojado información de que el nivel de abstención es sumamente alto. Hay juntas receptoras de votos donde, bueno, en la mayoría no hay filas, pero donde no hay asistentes y además de esto se ven intactas, digamos, las actas de votación.